Buenas tardes amigos, esto es Getaway Musical, la entrevista. Aquí en esta ocasión presentamos a Jonathan Vázquez, su nombre artístico, Johnny King. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, Francisco. Gracias por la invitación. Nada, pues Getaway, como siempre, está dando la oportunidad a todas las gentes jóvenes y a todo artista para que empiece con el pie derecho. Bueno, vamos a empezar un poquito, vamos a hablar un poquito, Johnny, ¿de dónde eres tú? ¿Dónde naciste? Bueno, yo soy de aquí, soy el dominario de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Soy de la colonia San Rafael, ahí de la calle América. Y pues ahí crecí toda mi infancia, mi adolescencia, incluso hasta la universidad, estuve viviendo ahí. Sí, viví aquí en Nuevo Laredo hasta la universidad. Y luego salí de la ciudad unos años y pues ya estamos aquí otra vez de vuelta. Ok, ¿saliste hacia dónde? ¿Dónde fuiste? Pues estuve en la Ciudad de México, estuve viviendo en la Ciudad de México seis años. ¿Seis años? ¿Por cuestiones de estudio o particular, o cosa particular? Pues fue, más que nada, también tengo una carrera deportiva que ya está ahorita como en pausa. También soy ajedrecista semiprofesional. Y pues realmente al inicio era para poder buscar una carrera en el ajedrez, ¿no? Como ajedrecista profesional, o semiprofesional. Dado que aquí la ciudad es pequeña, no hay tantas oportunidades. Pero bueno, después ya me fui caminando por la música, me fui a seguir por el camino más musical. Y pues bueno, terminé más en la música que ahí. Y ahorita que te toques un minuto, ¿cómo lo manejas? O sea, te fuiste, pero ¿por qué? ¿Tienes algún familiar que es músico? ¿O ya tú estando allá afuera te fuiste por ese camino? Lo que pasa es que en el ajedrez me iba bastante bien. Entonces sí tenía mucha ambición de seguir creciendo. No, no tengo familiares en la Ciudad de México. Bueno, sí tengo algunos, pero realmente no somos tan cercanos. Y pues me fui a raíz de querer buscar la carrera deportiva. Entonces fue poco a poco realmente lo que la música se fue dando más. Aprendí la música más joven, aprendí en la secundaria. Entonces de la mano de mi papá, mi papá fue el que me enseñó a tocar el piano. Empecé con el piano, teclado, por ahí. Y al cabo de un par de años, a los 15 años, ya estaba ahí tocando con distintos grupos de aquí de la localidad. Entonces después entré a la universidad, estudié aquí en el Instituto Tecnológico. De hecho actualmente soy entrenador de ajedrez en el TEC. Y bueno, mientras estudiaba en Ingeniería en Sistemas Computacionales, que fue la carrera que tengo, pues dejé bastante la música, también dejé bastante el ajedrez. Entonces era como dedicarle más tiempo a esto de la carrera y dejé un poquito mis pasiones, que eran más fuertes, que venían más fuertes, un poquito más el ajedrez y la música. Siempre me gustó un poquito más. Pero bueno, de todas maneras terminé en mi escuela y sin problemas. Y ahorita que hablas de ajedrez, está el instructor de Lares, ¿qué pasó con él? ¿Dónde anda Lares? El buen amigo Lares. Lares está viviendo en Matamoros, Estamorias. Ah, en Matamoros. Por ahí del año 2011, la única vez que he podido jugar con él, afortunadamente le gané. Sí, yo le gané, siempre le gané. Siempre le gané a él, yo no vine en un torneo en los lugares. Ha sido de los mejores ajedrezistas incluso de México, ha tenido épocas importantes. Pero es buen amigo, un amigo nuestro lado. Ok, de instrumentos, ya volvemos a entrar a la música, de instrumentos, ¿qué es lo que tocas? ¿Teclado, piano? Empecé con el piano, 13 años aproximadamente, y eso me lo llevé como unos 5 años, 6 años. Entonces cuando termino la carrera, ya empiezo como que otra vez el gusanito de la música. Ya tenía más tiempo, ya no tenía que estudiar tanto, etc. Entonces después estudié clarinete, formalmente. Empecé con la guitarra, y luego, ya que me había ido a la Ciudad de México, allí también traté de estudiar más formalmente. Estuve en varias escuelas, estuve con muchos maestros, estuve en la Sociedad de Autores y Computores. Pero bueno, volviendo a la pregunta, después guitarra, que es lo más profesional, y también un poquito de bajo, batería, acordeón, armónica, algunos instrumentos allí, que se tocó un poquito, no demasiado, no por lo generalmente. ¿Y en la Ciudad de México estuviste con varios grupos? ¿Tocaste que y cuáles grupos eran? ¿O qué ritmo? Uy, no, la verdad es que fueron muchos. Allá sí me di vuelo, como dicen, ¿no? Toqué en Teatro Musical, toqué en grupos de salsa y cumbia, toqué el rock pop, obviamente. Empecé a tocar solo, porque al principio sí tocaba más que un grupo, no empecé a tocar solo mi piano y mi voz, guitarra y voz. Este, y pues muchos grupos versátiles también. En muchos, muchos grupos versátiles. Fue fácil, fueron más de 15, ¿no? Para no mencionar, así lo vamos. Y ahorita, vamos a estar en la actualidad, ¿qué están haciendo ahorita? O ¿cómo ves ahorita el ambiente musical? Oh, bueno, depende a qué nivel estemos hablando. Por ejemplo, aquí a nivel local, a nivel Nuevo Laredo, hay mucha actividad, hay muchos grupos nuevos, hay muchos artistas jóvenes, hay mucha gente que es talentosa, mucha gente buscando espacios. Hay mucha competencia también, a nivel nacional, internacional ni se diga. Ahora con el internet y con todo esto, hay un auge tremendo de música. No es necesario vivir en las ciudades grandes para escuchar música de todo el mundo, en cualquier idioma, en cualquier género. Este, hay mucha, mucha, mucha música. Y bueno, a nivel local, yo lo que estoy haciendo ahorita es, trabajo con varios grupos. Trabajo como músico. Y bueno, ya estoy recuperando ya todo el trabajo que he venido haciendo como cantautor. Ya tengo muchas canciones, ya seleccioné las canciones que voy a grabar en el disco porque ya este año ya sí pienso hacer el disco. Hacer una grabación ya con un disco ya formal. Exactamente, ya profesional. Ahorita como que ya nos va a tocar algo para verlo ya como su actuación. Sí, así es. Ahorita interpretaremos una canción. ¿Qué les deseas a los grupos jóvenes que están empezando? Pues que le echen muchas ganas. ¿A todos los muchachos jóvenes? Sí, a los muchachos jóvenes que, bueno, lo primero yo creo que es que no pierdan la motivación porque a veces es muy fácil perder la motivación por... Pues, cualquier arte es difícil, ¿no? Siempre en general la sociedad, tú opinas que los artistas, pues, batallan más en su desarrollo económico, ¿no? Sobre todo. Y entonces, pues que no pierdan la motivación. Que le echen muchas ganas. Esto es una carrera que nunca se acaba. O sea, es muchísimo el esfuerzo que se hace, es muchísimo el sacrificio. Y hay que luchar mucho. Hay que luchar bastante. Bueno, Johnny, esperamos verte ahorita con tu canción. Y, bueno, esto es Gateway Musical por cuestiones de tiempo. Vamos a terminar y esperamos vernos en la próxima entrevista. Gracias.